Y como lo anunciamos, el ministro de Agricultura afirmó que biregionalidad de Majes Iguas II significa no perjudicar a ninguna región respecto a la demanda de agua. Ante posibilidad de irrigar el megaproyecto con represa en Ciballo, sostuvo que propuesta tendría que ser evaluada. La polémica de la biregionalidad de Majes II aún sigue latente entre arequipeños y cusqueños. Y ante ello, el ministro de Agricultura, Milton Bóngez, la Cerna, intentó poner paños fríos a la situación y explicó el significado del término. Identificar que se va a afectar la demanda de uso de agua en el final o en el cusco, para uso internacional o para uso agrícola o para cualquier uso distinto, el gobierno nacional va a asegurar la disponibilidad de salvo, sea con obras complementarias de financiamiento hídrico o con cualquier otro tipo de inversiones que sean necesarias. ¿De acuerdo? Y entonces, eso debe quedar medianamente fin. Pero al margen de ello, el ministro de Agricultura hizo especial hincapié en la trascendencia del proyecto, que no solo beneficiará al sur, sino a todo el país, pues inversionistas asiáticos estarían a la expectativa de la producción que generaría este. En mi reunión con los inversionistas, sobre todo con los de Asia, hay una expectativa enorme respecto de las posibilidades de producir el incremento de la producción alimenticia, y en el país en general, porque lo que ven en este mercado de destino, es que sus fuentes internas no les son suficientes, y está en la expectativa de que países como el P.U. incrementen su producción para que ellos puedan ser unos clientes importantes de nosotros. En ese sentido, Milton Bongez hizo un llamado a dejar de lado las diferencias y pensar en el país como un todo, y llevar adelante este proyecto que demandaría una inversión de hasta mil millones de dólares. Primero, que me cabe decir acá, es que hago una invocación a la serenidad, a la serenidad de todas las partes. No somos indígenas. Estamos todos los peruanos, que ellos nos han equipado, los negros, los triunfos, jugando el mismo partido. Así, el partido es contra el resto del mundo. Asimismo, ante la posibilidad planteada por el presidente regional de que se construya una represa en Cibayo, y el proyecto ya no tome aguas del Cusco, señaló que podría también ser otra opción.